Buen día amigos, comenzamos hoy la mañana, hoy sabadito, ya tengo la jeringa que está sacando agua de por aquí abajo. Ha bajado bastante el río y nos queda un palmo de agua. Yo creo que en verano no podemos venir aquí a buscar. No, porque este río se queda, mira, aún me ha quedado una mantita de los rifles, mira, hay que moverlo, como siempre digo, a tope todo, vale, y quitar las piedras más grandotas, vale, mirad siempre por si tienen pegadito algo, y ya con el menú que le he dado, si hay oro ya está dentro, pero, o sea, ahí están los rifles. Si hay oro está ahí, y si no está en el cubo, pero tiene que haber. Aunque ese rincón no es el que cogemos normalmente, ¿eh? Ese lo hemos empezado hoy de nuevo. Es el nuevo, sí. Oye, es que aquí está fatal, ¿eh? Madre mía. ¿Cómo te quepan aquí en este lado? Es que claro, si es que no puedo, porque me está chocando. La batea en el suelo. Ahora, te voy a quitar. Es que tenemos que tener profundidad. Mira, en aquel hueco. Mira, aquí, aquí tienes hueco. Ahí, vale, pues bien, bien. ¿Cómo te quepan aquí? No, no, así, tal como estoy. Ahora sí, es que si no, sin agua no puedo. Y si te sientas ahí. No, me siento. Lo deberías de saber, ¿eh? Tanto tiempo a mi veras. Yo siempre te insisto, por si te quieres sentar, que no te pienses que te he echado bronca ni nada de eso. Sí, mire, yo me siento cuando quieras. No me tienes que echar ninguna bronca, pues mira, se me falta eso. Hombre, no me cuesta nada. Es algo gratuito. Sí, mire. Y lo haría de buena voluntad. De momento. No sé si haría de mañana, lo van a cobrar también. Bueno, esto es muy interesante, ¿vale? Porque es el final. Y hay que hacerlo despacito. Sí, pero recuerda que te hayan montado. Estamos haciendo un vídeo directo. No te detengan mucho. No, pero tengo que ir despacito. Si no, ¿cómo quieres que saque la arena? ¿En plan bestia? Así. Recojo y lo suelto, pero despacito. Ahí, voy a quitar esta piedra. Muy bien. Vale, mira, ya, Mario, por encima lo gordo. Si hay gordo así por encima... No he visto nada. No, no, es igual, igual. Espérate, que me dé la vuelta un poco. Igual porque hay un montón de arena ahí. Sí. Y seguramente saque en el fondo, si hay algo. Si hay algo. Yo... Y aquí también podría hacer, pero... En esta parte no he visto nada, de momento, ¿eh? No quise que no hay algo. Como en otras que se ven... Ahí arriba hay una. Ahí hay una por lo menos. Vale. Ahí hay una por lo menos. Vale. Ahí hay una por lo menos. Bueno. Y todavía queda mucho material, amigos, ¿eh? Está todo allí. Y además se va allí al fondo, ¿eh? Como está todo lavado. Sí. Cuidado. Se me va. Quítame el puente. Hay amigos, una sensación tocar ahí el agua, la tierrilla, el orillo por ahí. ¡Oh! ¡Venido, venido, porfi! Bueno, pues, en principio hay unas pequeñillas, ¿vale? O sea que... Venga, no está de mal. Ahí mismo otra saco. No, va todo junto, va. Y no me gusta hacer los vídeos muy largos. Que después a la gente le dé tiempo a verlo. Que le gusta verlo, le dé tiempo a verlo. Venga. Tienen que estar una hora ahí mirando el vídeo, pues como que cansa. Movemos... No, depende de cómo estemos, claro. Nosotros vemos vídeos de dos, tres horas, ¿eh? Movemos... Pero de documentales y historias de estas. Lo que gusta, gusta. Y ya está. Movemos todo. Ahí. Ahí en total habrían 10 o 12 kilos, ¿no? No había más de tierra. Sí, hasta arriba no, porque no... Son 3 o 4 bateadas, por lo menos, que tiene. Llenar el cubo, ¡puf! Pues está un montón, porque todo va de hierbajo. Y tienes que limpiar todos los hierbajos para crear el material, de alguna manera. Porque si no... Si no limpias los hierbajos, no hay material. Hay material, pero ya tienes que levantar las piedras, como les voy a ofrecer, igual. Pero así todo, no hay mucho material. No hay mucho material. Aquí va más de rifles, de hierbajos y todo eso. Que ya en los anteriores vídeos ya lo veréis. Movemos... Si no hay ninguna que has tirado una. Ya, mi amor. La que tenía. Que no tiró nada. Que voy a tirar, que voy a tirar. No, no sé. No sé. Ya veremos. Ay, Dios mío. Hoy un buen día para probarlo, mira. Mira, hoy vamos a probar lo que siempre hago. Que me pongo al límite. Tenía una y 4 o 5 de pequeñilla. Que no se veía la pena, eh. Y estará. Y estará, mi amor. Tranquila. Tranquilo. No puede estar. Se escucha el sonido del agua aquí, la mar de bien. Súper bonito. Y el pájaro cantando. Precioso. El entorno es... Luego comeremos... Y aquí la cacatúa hablando continuamente. Oye, no te pases. La cacatúa soy yo. Venga. No, que yo también hablo. A ver si me lo llamas. Más especificado. De momento nada. De momento nada. De momento... Mira, ahí hay una que puede ser la que... La que dices que he perdido. Más o menos como la otra. Otra y arriba. Ah, por ahí dos. Ah, no la pierdo, eh. Bueno, no sé. ¿Cómo que no sabes? ¿Podría haber vivido en esta batea más? Bueno, claro. La había pintado de rojo. Pues pinta. Este es de... Que no se pierde, mi amor. Venga. Voy a deshacer eso un poquito. La voy a juntar ahí. Y a ver si será alguna más. Ahí. Ahí. Hay una y dos. Y pequeñitas. Prueba superada. No he perdido, eh. He ganado, amigos. He ganado una, vale. He ganado una. Esto va, eh. Vale. Bueno, vale. No te tenga más. Seguimos. Tercera batea. Oye, en cada batea ha salido una. Y pequeñitas. Sí, de momento sí. De momento. No, pues deben de estar más abajo si hay porque al lavarlas se van al fondo. Bueno, aquí esto es importante. La verdadera importante es la última. Sí, porque es donde se concentra todo. Ahí está. Aquí hay... La mantita de los rifles. Vale. Bueno. Movimiento. Ahí. Venga, ahora con la manita. Vale. Sin miedo. Vale. Aquí hay más. A ver. Lo movemos todo. Sacamos las gorditas. Para que no haya tropiezos. Vale, amigos. Ahora. Intropiezos y tropiezos. Venga. Sacamos y volvemos otra vez. Y ya empezamos a sacar. Tranquilamente. Recogemos. Damos golpecitos. Yo lo hago así, eh. Cada uno que lo haga como quiera. Sí, cada uno a su manera. Yo lo recojo así y con mucho cuidadito voy soltando y voy mirando a ver si hay algo que brilla. Amarillo. Amarillo. Amarillito. Si no amarillo no nos da igual. Entonces, lo voy mirando y lo vuelvo a recoger en que hay amarillito. Me arriesgo al máximo, ¿vale? Yo de momento al máximo. Al principio no. Al principio paraba. Por favor, que se me van. Pero ahora ya no. Ahora me arriesgo. Como ya tenemos muchas. Me arriesgo. Es como un reto para mí. Mira, yo ya veo que hay una. ¿La ves? Hay una. Entonces ahora lo que hago, golpeo, ¿vale? Y en teoría está debajo. La golpea con el pie. Aquí. Sí, pero la gente no ve en esto. Bueno. Y vuelvo. Paso desapercibido. A sacar. Muy despacito, ¿eh? Muy despacito. Si no, vuelvo a golpear. Puede entrar agua por detalle y darle la vuelta. Vuelvo a golpearla junto, junto a la arenilla. Y vuelvo otra vez. Ahora otra vez está ahí. ¿Vale? Si quiero arriesgarme más, lo vuelvo a mover y lo vuelvo a enterrar. Y vuelvo a sacar arena. Siempre despacito, sin golpe. Siempre despacito y controlando. ¿Vale? Ahí. Vale. Venga. Vamos a ver. Que se me va el tiempo. ¡Ay! Cuando está grabando me da igual que tenga todo lo que quieras, pero ahora... A ver. A velocidad de... Vamos a ver si están las dos o hay alguna más. O alguna menú. O he perdido las dos. No, porque hay una. Hay una por menos está. Hay una. Hay una. Voy a mover todo esto a ver lo que nos depara. Están las dos. Están las dos. Están las dos arriba. Vamos a descubrir más para que las veáis, amigos. Están las dos. En esta bateada no hemos encontrado... ¿En qué llamas? Sí. Escuchad. En esta bateada... A ver. Hay una aquí. No hemos encontrado ninguna. Ninguna más. Están las mismas. ¿Vale? Las dos y las pequeñitas. ¿Vale? O sea, que me arriesgo y funciona. Hombre, esto es cagar una batea bien. Ni mucho ni poco. ¿Vale? Ni mucho ni poco ni poco ni mucho. Bueno. Movimiento. Deshacemos un poquito lo de encima. Y quitamos este peduzco. Lo limpiamos bien. ¿Vale? Miramos. Y lo tiramos. Vale. Aquí hay muchos peduzquillos. También se quitan. Se miran. ¿Porque no lo hemos cribado? No. Ni falta que nos haces. No hace falta. Nosotros jodemos con ellos. Para la rampa, sí. Primordial, eh. Sí. Por la rampa, así. Sí. Y hace que salte. No, no. Tiene que ser cribado. Y si salta, no va bien. Bueno. Yo ya le estoy dando los golpecitos. Para que vaya saliendo. ¿Vale? Más ahora le doy el movimiento. Lo muevo todo. ¿Vale? Ahí. Vale. Venga. Empezamos. Despacito. Tres. Y para atrás. A ver si en una de estas vemos un partícula gordo ahí. Una. Dos. Tres. Y volvemos. Voy a quitar esta. Y volvemos. No veo nada. Continúo. Voy por las gafas. ¿Para qué? No sé. Dice que no ven nada. Claro. Déjame que me concentre. Mira, yo ya veo una ahí. ¿Ves? No me arriesgo. ¿Y lleva puestas las gafas eso? Ah, no las lleva así. No, hombre. Yo me las quito. No, pues tú dices yo no sé qué ves. Ahí hay una. Te digo a ti. Una y dos. Ahí tengo las dos. En teoría, ¿vale? Si hay alguna más es porque ha visto más. Aún me arriesgo un poquito. Lo vuelvo para atrás todo. Lo entierro otra vez. Y pues tengo oportunidad de dar más. El oro para escaparse tiene que pasar tres escalones. Que los puede pasar, ¿eh? Los puede pasar. Sí. Y ahora yo lo golpeo fuerte, ¿vale? Pero hay que hacerlo despacito. Mirad cómo se entierra que no salen todavía. Ahora empiezan a salir, ¿vale? Volvemos. Como no veo nada, continúo. Ahí. Ahí. Y ya está. Porque han salido las dos. Venga. A ver. A ver. Ven, mira. A ver. Vamos a ver. Ahí hay una que ya se ve perfectamente. Dos. Vuelta. Vuelta. Vamos a ver. Vamos a ver si hay alguna. Esas son las dos que estaban. ¿Vale? Ahora voy a desgranar un poquito eso. A ver si hay alguna más. ¿Has ido a la mano? No. Las dos están ahí. ¿No las ves? Vale, sí. Y hay plomillo. Que hay que descontaminarlo. Están las mismas. Están las mismas. Ahora aquí sí que o hay o no hay. Aquí hay o no. Hombre, ha visto dos. Bueno. Tenemos dos en un cuba. ¿De cuánto? De doce, ¿no? Pero en teoría, no. Sí, 10 o 12 kilos. 10 o 12 kilos. No era mucho. Pero bueno, no ha. Si no ha salido aquí más, más que esas dos y las pequeñitas, la verdad es que no. No ha salido mucho. No. Hay que volver a hacer. Hay partes de los rifles que tienen más cantidad y otras que tienen menos. Que tienen menos. Si no sería la leche, ¿no? Ahí nos hemos ido un poco más, más pegado al campo. Aquí hay. A ver. Esto, cuidado. Esto, enjuágalo bien, sí. Porque ahí además puedes ver esto. Cueblo con dos deditos y las sacude a la lado. Cuidado porque eso te puede llevar al orillo. A ver. Eso ahí. Movido todo. ¿Vale? Y ahora... Venga. El baile. Damos los golpecitos y empezamos a tirar. ¿Vale? De todas maneras, le voy a dar otra vez vueltita para que no se quede nada en las orillas. ¿Vale? Y tiramos. Ahora, bueno, pues ahora ya recogemos. Que me tienen asco ya aquí. Venga. Ahí. Voy a quitar esta piedra. A ver si hay suerte. Es como es una grandecita. Bueno, de todas maneras, pues miremos. Que dos pestañitas. Pero... Dos pestañitas. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a remesas de 20 y de 15 y de 10 y de 7. No, en la parte está más onda cogemos más. Ah, ¿no? Entonces, pero... Yo que esta mañana he querido picar. Mira, ahí ya está. Ahí ya está. Yo he querido picar esta mañana ahí arriba. Ahí ya lo tengo. Ya están las dos. No sé si hay más, eh. 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 A ver. A ver. A ver si vas a tirar. Que no tiro, miremos nada. Se ataca por un montón de agua. Si están abajo, ¿cómo voy a tirarlas? A ver si hay más. Ahí hay una, la de antes. Ahí, mira, parece que hay más pequeñitas. Se ven más grandecitas. Pero debían de ver más, eh. Pues en esta parte no. Para que veas que cada sitio... Allí voy a profundizar ahora con la paleta. Cada sitio... La arena. Tiene su historieta. Lo mismo a la vez más arena. No. No. Has perdido una. Que no, leche, que está arriba. ¿Dónde está? Mira, arriba del todo lo tienes. Pero es nada más que esas dos, eh. Estaban encima. Estaban encima. Estaban encima. Estaban encima. Estaban las dos, eh. Están las dos, eh. ¿Dónde está la otra? Pues ha ido para abajo. Empieza de nuevo. ¿Eh? Que ya has tirado una. Por lo mismo, eh. Es que antes hay un montón de agua por aquí por el lado. Cuando está girado y te he dicho que te va a escapar. A ver. Si no está, es que la has tirado con el agua ahí. Tíguete la bandeja cuando te mueves más quieta. Pues así de si. No estás porque he hecho el movimiento ese, eh. Ya te digo yo. He visto que ha salido de golpe un montón de... Ahí hay una. A ver. Sí, déjate de una. Estamos mirando así están las dos. No, ha salido una, eh. Ha salido una, eh. Ha salido una, eh. Pero va así el chorro de agua ese, eh. Bueno, no pasa nada. A la tía no puede mover esos movimientos tan bruscos cuando te cambias de sitio. Sí. Pues se va, se va. Bueno. Había dos. No hemos quedado con una. No pasa nada. Ahora hemos encontrado más y más gordas, amigos. Ole, 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 ole. ¿O no? ¿O sí? ¿O no? ¿O sí? Hoy estoy en plan negativo. Está negativo. Por eso ha desaparecido una. No tengo dinero. Va. Sacando una lentilla y ya se te abren los ojos. Y no aquí ya ninguna. Voy a poner aquí. En el mismo sitio. Vente para acá. Porque ahí es que... ¿No va? Vaya vena. No hay agua. ¿No hay agua? Para la muchacha. La muchacha. La muchacha quiere más agua. Venga. Vamos a ver. Tiene poca agua y quiere más agua. Movemos. ¿Vale? Las manitas. Lo movemos todo esto ya. Es prácticamente... Va a estar casi limpio. Va a estar limpio. Es batear. Es para estar limpio. Moverlo bien. A ver, pues la va a aquello, pero no vamos a grabarlo todo, ¿eh? Si no se hace que se hace pesar marido. No. Ya han visto en varios... Viendo ya cómo se hace. En varios vídeos ya lo habéis visto. O cómo lo hacemos, no cómo se hace, sino cómo lo hacemos nosotros. Entonces... Los vuelvo al sitio, ¿vale? Apurar todo lo que queráis. Eso ya depende de cada uno, ¿vale? Y de cada dos. Porque si no, pues eso, se pueden perder. Yo he perdido una, pero claro, es que ha saltado. Literalmente. Ha desaparecido. Yo ya veo por una esquina. ¿Ha visto alguna? Sí. He visto dos. Y dos de... 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 De narices. Me voy a agreglar un poquito más. He dejado limpio el rifle bajo. Ya está. No me agreglar más. Porque ya se salen. Por la chupona esa, para hacer lo que es, es buena, ¿eh? Es buena, ¿eh? Es bueno. Es una chupona, ¿eh? De hecho. Es una jeringa, pero... Lo que la toca, la está un poco mejor. Ya es que me salen por los lados. Mira el amigo, mira. Pues no toques más. No, ya lo... No se que tires y no va la pena, ¿eh? Mirad, 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 mirad. Mirad. Lo está para allá. Esto es cuatro ahí. Bien, bien. Ya... La chupona funciona. Ya empezamos a hacer un poco más. Venga. Venga. Y así que también, ¿no? No nos movemos de ahí, noche. Venga, a ver lo que hay aquí. Es que si las veis, tenéis que parar, pues claro. Si apuráis mucho, mucho, mucho... Se pueden perder. Se pueden perder. Se pueden arriesgar todo lo que quieras, pero... Yo apuro y apuro mucho, mucho, mucho. Pero cuando ya las veo, que me salen... No sabemos las que perdemos. Me salen a los lados, ya claro. ¿Puño, no has visto tú una? Yo he visto dos o tres, ¿eh? A ver. Todo esto fuera. A ver. Ahí yo ya había una. Esa es guapa. Esa es guapa. Yo he visto tres guapas, ¿eh? Amigos. Esa es guapa, guapa, guapa. Yo he visto tres guapas. Entonces, claro, ya... Otra, 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 otra. Ostia. Bien, bien, bien. Ay, chiquillo. Ya. Vamos a... Ahora sí, ahora es normal esto. Esto es más normal que nada. Pero es que se quedan ahí. Se quedan abajo, en el agua, en el charquito. No hay muchas, muchas, pero hay un puñal. Ostras, no hay mucho. Hay un golpe. Una, dos, tres. Una, dos, pero tú sabes... Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, ¿no? Los tochos que hay ahí. ¡Ole, ole, ole! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Ostras! Y ya ves lo que tenéis que hacer. Ya no veo nada. Amigo, lo que pasa es que... Ponlo para casa. Amigos, ole, 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 ole. Pero si que ahora no... Los dos estamos unidos. Yo te muevo mucho. Yo te muevo mucho. ¿Dónde te vas a meter? Aquí. Ahí en los huecos. Ahí en los huecos. ¿Y tú? Ahí debes un poco. ¿No me pongas ahí de lado? Venga, a ver. Ahí mismo gordo. Mira, mira. Ven a un momento de lado aquí. ¿Los petecitos? Sí, el gordo, el gordo este. Es ahí hace 10 centímetros o 15. Ese ya es más grande tío, sí. Se está de bien aquí. Se está de bien aquí. Se está de bien aquí, fresquita, en el río. Madre mía. Voy a quitar los tochos de éste porque menudo tochos me meten. Aún no puedo hacer nada en la batea. Porque también me ha metido la mantita de los rifles de algunos. Ah, sí. Hay también algunas mantitas. ¿Le sacudelas bien? Sí, las has escudido bien. Ahí lo que hay ahí. Está hecho todo arreo. No tengo tiempo de... Está todo ahí. Bueno. Voy a quitar lo gordito, lo que veo. Lo voy a mover todo. Ahí. Venga, que tengo ganas limpiarme. Espérate que esta batea... Ahí ya hemos sacado una fuerte muy guapa de todas formas. Sí, ese sitio es bueno. 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 En total. A ver con lo que sumemos hoy. A ver si llega a los dos gramos o lo ha pasado un caso. No lo ha pasado. Yo no me acuerdo exactamente cuánto pesaba. Lo pesamos el otro día. Sí. A lo mejor no llegaba. Un 800, ¿no? Un 800, no llegaba, no. Me parece que no llegaba a los dos gramos. No. A ver qué tipo lo que saquemos y ya pesamos los dos gramos. Lo vuelvo a mover todo. Bueno amigos. Todo bien movidito. Ya. Que nos repetimos pero... Sí. Hemos cogido mucho más aquí que en el fresé. Pero es que me doy una sombra. Y en el segre juntos. Me voy yo dando sombra. Vete para allá. Da igual, da igual. Aquí se ve igual. Ya, pero yo no veo igual. Ah. Gírate. Gírate para allá. Ahora sí. Si no me veo la cabeza yo. Ahora. Ah. ¿Te ves ahora? Me veo ahora. Me veo ahora. Ah. Lo voy a mover porque está otra vez apelmazado. La muchacha se da sombra sola. Claro. Y si. A ver. Me gusta el solete. Y no ve. Y no ve. Y no ve la batea si se le escapan las partículas de odo. Anda, anda, anda. Hombre. Si tiene sombra no puede verlas. Ah. Por eso quiero solete. Así. Mira, ves. Ahí. Así. Pues yo ya veo una, eh. Mira esto de la arena que hay, eh. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, no. Abajo. Mira. Mira que tocho. Mira. Lo cojo y todo amigos. Hostia. 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 Que tocho. Hostia. Lo sacamos, lo metemos. No, no, no. Lo metemos. No, no. Sube, sube la bandera para arriba. Tiene que dejar agua para poder subir para aquí. Venga. Si cabe, ¿no? Qué tocho. Qué tocho. Y qué va a hacer con este tocho. Es que no lo que más, matarla poco, eh. ¿Qué? Había que hacer a sufrir. Mira qué pedazo tocho. Es de 4 centímetros de 4. Yo creo que no se va, eh. 4 milímetros, 5 o 6. ¿Ha metido eso? No. Lo que está recogido, recogido está. Que tú no se desfía ya. Qué poco valiente eres. Que si has perdido una, eres capaz perdido. No, no la he perdido. La he perdido, sí. Lo tengo que reconocer. Pero... Porque he movido la batea muy fuerte. Y entonces... Ha salido disparar, claro. Fógicamente. Un tocho grande ahí. Quería batear con el tocho ese ahí. Eres mascarita. No, no, no. Déjate, déjate que cuesta un montón de... De agacharse la espalda aquí. Y si se va porque se va, pues se va. Pero que se vaya queriendo, no. Tocho visto, tocho cogido. Las chiquititas pueden jugar con ellas si quieres. Puedes ponerte lo que quieras. Pero que son grandes, hombre. Que no hay muchas. Mira, 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 otra, otra, otra. Es que les veo el bolo. Hostia. Ahí tenemos otra, amigo. Mira, el que hay amarillo, ¿qué? ¿Esto ahí? No, eso es cuarcita. Esto es otra cuarcita. La diferencia se nota, amigo. Mira. ¿La recojo, no? Cuarcita. Si quieres, sí. Sí, yo la recogería. Después las ponemos todas juntas esas para atrás, ahí. Venga. Luego las ponemos juntas, sí. No, porque te expone para nada. Ya, pero hay mucha arena, se puede... Bueno, pues si son chicas me da igual, pero si son grandes así, que cogen un poco de aire por debajo, se da la vuelta y cae y pasa por encima de la arena. Sí, está riega, pero se puede caer, sí. Pues yo me he arriesgado mucho, ¿eh? Pero... Ya habrás perdido un montón de partículas, no te has enterado. No te has enterado, no te has enterado. No te has enterado. Ya está. Pensabiendo. Diciendo. A ver, a ver. De momento... ¡Uy! Mira todo lo que hay ahí. Esto lo tengo que batear, ¿eh? No, 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 no. Por aquí arriba he visto yo una aquí abajo. No hay nada arriba, mi amor. No veas cosas donde no hay. No digas tonterías. Que yo los condo todo. Ve despadito, no pegue el golpe fuerte. No ves que mira. Te ya me das miedo. Cuando yo hago así, lo meto. Si esa se ha perdido... Tienen muy poco escalón allí y mucho aquí. Escucha, se ha perdido una. Pone más para el medio. Se ha perdido una, ¿por qué? Gira, gira la batea un poco. Se ha perdido porque da un golpe a la hora de sacar la batea. Entonces por eso. Pero si no, no. No tiene por qué. Te voy a pintar la rarita roja en medio para que sepan dónde está el centro. Tiene que pasar la harina. A ver. Lo vuelvo a recoger. Pero aquí en esta batea... Promete, eh, amigos. Promete. Y veo ya en la esquina. Promete del verbo meter o del verbo sacar. Mira, calla. Mira, 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 mira. Ahí en la esquina. No son tan grandes como aquella. No, no. No me preocupe tanto. Puedo jugar todavía. Una queda gorda. Una queda gorda no te arriesgue. Porque puede ser planoling de ese. O planing, no sé cómo llaman planoling. Como hacen los coches cuando empiezan en un charco de agua. Sí. Y se van fuera a la carretera, pues lo mismo. Gírate porque ahora el sol está para acá. El sol no está movido, mi amor. A ver. El sol no está movido, mi amor. Si ha pasado 15 segundos. Pues a ver. Ahora sí. Venga, no está tirando arena ninguna. Sí estoy tirando. Es que no voy a tirar. No ves que cae. Oye, no me calientes, eh. Ahora, ahora. Eso lo deberías de saber. Dice que no sale arena. Pues dónde estás mirando tú, hijo mío. Ahora sí, pero antes llevaba un rato dando que no. Ya lo verás en el vídeo. Bueno. Mueve mucho el agua pero no salía arena. Mira, mira. Otra vez salen todas. Ahí está. Ahí hay tres o cuatro, eh. Hay unas cuantas. Bien, bien. Me gusta eso. ¿Ya te gusta, amigo? Mira, mira, mira. Me gusta. Me encanta que los planes salgan bien. Y cuando no salen? Pues no me gusta. Mira, hay una grande, eh. ¿Dónde? Aquí hay una grande. Sí, sigue, sigue. No es tan grande. Bueno, sigue, sigue. Está grande, eh. Bueno, yo sigo. No como las otras, eh. Bueno, vamos a esconder otra vez todo. Estoy jugando a los escondites. Ya veremos con los escondites si las pierdes. Ay, de verdad. No, un día te voy a hacer la prueba, eh. La prueba de la otra. Pero en vez de oro. Pero en vez de oro te voy a meter virutas, eh. O bolas de plomo. A ver cuántas pierdes. Si lo haces así despacito se ve perfectamente el oro. Si va cayendo, no va cayendo. Leche. No tengo nada claro. ¿No tengo nada claro? Pues ya sé. ¿Tú ves algo dorado por encima? Debe que ha visto. Vale Mari, no recuerda tanto. Mira, lo da fue porque este. No, no, no. Dame. No tienes tanto porque si estás viendo partículas ahí, es una tontería. Juga demasiado. Jejeje. No le gusta, eh. No. Esto sale de la harina pura y dura. Si jugamos, después cuando llegamos a casa, jugamos ya al teto lo que quieras. Al teto, no. Al teto. Que llevo cansada. Voy a descansar. Pues me deja a mí el cuerpo que ya voy jugando yo. Oye. 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 No toques nada, eh. No toques nada, eh. No toques nada. No toques nada. No toques, porque mira. Te las corto. Ay. A esconder todas. Lo voy a esconder. Jejeje. Madre mía. Me da que estaba el tiempo. A ver. Si hay bastante, eh. Si que hay. Si que hay. Si que hay. Son buenillas, eh. Si, eh. Si. Se baja uno por ahí. Se baja uno por ahí. Tienen color más amarillo. Estas claves de freser. Las de freser son más mate, como oro más viejo. Como oro viejo, si. Pero este es un amarillo más brillante. Te quita aquel tosito. Lo quito yo. Jejeje. Y yo. Ahí. Me cago en la leche. Son guapas, son guapas. ¿Y cuántas has cogido? Dos, no? Dos grandecitas. Dos, tío. O sea, que la cosa va, eh. Tira limpia para atrás la arena, porque no puedes limpiar con la arena ahí sucia. Vale, 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 vale. Ya está. Tiene tan fuerte. Bueno, amigos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez y las dos que hemos pillado. Diez y las dos que hemos pillado. Diez y las dos que hemos pillado. Diez, doce, buenas. No te muevas, no te muevas. No te muevas. No te muevas. Ostras, qué pasada. Ya. Ahí las tenéis, amigos. Buenillas, buenillas. Buenillas, pues nada. Las vamos a recoger. Venga. Aquí si hay una, ¿no? No. ¿Esta no es una? No, eso es mica. Vale, pues va. Vamos a seguir, amigos. ¿Ya? ¿Estás mirando? No, yo no estoy haciendo pipí. Que eres muy grosero. Amas. Di. Estás preciosa, mi amor. Gracias. Me las merezco. Es para matarlos, ¿no? Lo siguiente. Ahora vamos a trabajar. Que ya has comido y hay que trabajar. Venga, vamos a seguir buscando. Venga, vamos a seguir. Venga, ven para acá. Ahora, si te pones tú ahí a picar, a escarbar, y a hacer todo lo que tú quieres. Oye, amigo, que yo también hago, ¿eh? A ver si te crees. ¿Qué pasa, señora? Y tú con los chupones también por ahí. El que hay. Oye, pues también es un trabajo. Eso también. Ah, que luego te gusta comerlo. Me encanta. ¡Ay! Dale, 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 dale. ¡Madre mía! Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Si ve que baja, recojo, ¿eh? ¡Calla, calla, calla, calla! Yo la meto por ahí, la se escondo. Yo soy... Juego a la escondite. ¡Madre mía de vida! Te vas ahí enseguida porque la está tirando de mismo lado, ¿no? ¡Calla! ¡Ay! No has perdido de alto. Ya he perdido todas. Ya están todas perdidas. ¡Están ahí, leche! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bomba! ¡Bomba va! ¡Oh! ¡Ay, mía, mía, mía! Oye, la chupona, hay que hacerla, ¿eh? ¡Uy, sí! Hay más por ahí, ¿eh? ¡Uy, madre mía! Dale, dale, dale. Lo de la chupona es mortal. Despacito que no te bajes lo amarillo. Pero hay bastantes, ¿eh? Hay bastantes, sí. Hay bastantes. Mira, mira, qué remesa. ¿Ves? Hay bastantes. Yo creo que hay rifles que donde separan y hay rifles que no separan, ¿eh? Sí. Fíjate. Fijaros, amigos, la faena... Y son guapas, son grandes, ¿eh? Son grandes, son... Son grandes y gorditas, ¿eh? No, grandes relativas, evidentemente. Bueno, pero... ¿Qué tanto se lo quito yo? Yo... Eso es lo que hay, amigos. Una, dos... Ahí están. 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 cuento yo ahí. Ole, ole, ole. Por la chupona. Bien. Bien. Muy bien. Hombre. Estupendamente. Muy grande, hijita. Ahora ya capaz que lleguemos con esto a los dos, ¿no? Pues fácil, ya lo empezamos luego. Esto de antes, los torsitos que yo cogí, aparte de aquellos dos torsos. Ay, parate, parate, parate. ¿Sacarás? Ponme agua. ¿Tienes agua? Ponme cerveza. No hay cerveza. Clarita. Tampoco. Hay agua. Agua fresquita. Agua nada más. Lo que se toma. Mi amor, el agua para las ranas. Y... Bueno, pues tiene una ranada. Los hombres comemos... ¿Cómo que? Y bebemos... Comemos jamón y bebemos cervecitas. O vino de estos de reserva. Y si puede ser un gran reserva, mejor. ¿Ya has terminado todo tu repertorio? No, tengo para rato, ¿eh? Pues no hay tiempo. No hay tiempo. Nos despedimos. Venga. Ya que me dio la cabeza de la calor. De no tener... Mira. Eso menos. Es una lástima tenerme a mí aquí así. Con toda la calor. Que me pegan de arriba para abajo. Porque fuera de abajo para arriba. ¿Piensas? Como viene de arriba para abajo. Pues me quema todo lo que es la cirimoya. Todo lo que la cirimoya esté por aquí. Pues me la quema. Piensa, mi amor. Todas las leyes. A ver. El verbo pensar no lo hicieron para mí. Mira. Piensa tú las lentillitas que llevamos. Eso sí. Muchas pestañitas. Muchas pestañitas. Lentejitas. Como lo queramos decir. Tengo ya ganas de llegar a casa para... Me hace la pesuvia eso. Leche. Tengo ganas de llegar a casa para... Ay. Ponte un poco para acá, va. Que no me te vea la cara. No. Es que hacen con la oscuridad. Parece bonito esos de... Oye. No te pases, guapo. No. El macaco. Qué más gracioso. Bueno, va. Termina. Que lleva a estar la... Ya no sé qué estaba diciendo. Que tengo ganas de llegar a casa para contar a ver lo que hay. Venga, va. Que nos despedimos, chico. Venga, despídete. Tú. Te toca a ti. ¿Y yo? Seguro. Que no. Me toca a mí. Un fuerte abrazo, amigos. De ama. Ideata. Venga, besitos. Esperamos que os guste el vídeo. Mañana volvemos. Mañana venimos. Haremos otro vídeo porque estamos cogiendo, estamos cogiendo. Sí. ¿Vale? A ver si venís por aquí unos cuantos y... Y podéis sacar como nosotros que de momento no tenemos ningún problema. De momento, ¿eh? Por lo menos disfrutar, disfrutar. Disfrutamos un montón aquí sacando esta partícula. Cuando cojo menos, disfruto menos. Pero cuando cojo más, disfruto más. Se disfruta siempre. Venga, que te enrolla mucho, mi amor. Si hay que cortar. Si eres tú el que te enrolla. Pues vámonos. Vámonos. Pero los brazos cruzados te bajas ahí. Sí. Descrúzatelo, André. Venga, vámonos. 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 Venga, vámonos.